Ese hombre no era mi abuelo, les juro que ese hombre era mi padre El que siempre ha cuidado de mi, mi hermosa madre tuvo que partir Pero juro que mientras yo viva, la tendré aquí muy dentro de mi A sus nietos cuido como nunca, cuando mi madrecita se fue a descansar Ella era su hija consentida, un hombre muy difícil de superar Ahora que ella se encuentra en el cielo, siempre la vamos a recordar Ahora mi abuelo está junto a mi madre, y desde ella en el cielo ellos me cuidarán Recuerdo sus consejos y sus enseñanzas, que hicieron de mi un hombre pa' trabajar ¿Cómo no darte el papel de padre? Si nos diste cariño y amor de verdad, y nunca te importó lo que diga la gente Cuando todos tus nietos te decían papá Que para cuidar niños ajenos, no cualquiera se llama papá Abuelo y abuela son los mejores padres, y cuando con mi madre los voy a recordar Reciban saludos de todos sus nietos, en nuestros corazones siempre vivirán Entonces, cuando todos tus nietos te dicen papá